pues amigos vamos a ir a a dar el rol un rato con la banda a ver que show saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos amigos saludos 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 ¡Suscríbete! 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 Puro lodo Puro lodo Lodo y rama y cuando Qué vos, qué vos, está acá yo primero Primer palo y lodo Se burle de la figo vieja Tranquilo Tranquilo chaval Que este es la primera tirada Bueno pues vamos a hacer una cooperativa Aquí va el chaleco El chaleco mayor Pantojita 2.0 Allá está el rey el pescador El rey el pescador A ver rey echa tus 20 Hermoso paisaje amigos Yo soy el pescador No voy a poner nada Y cuando agarra el pudo tronco Ya te di Ya ven para allá Y vete su moto ese wey Yo no tengo gasolina wey Yo tampoco Allá está la rey echa en la entrada Dale rey echa tu llave Dale tu llave cerca Estos chamacos Pura pesería Por aquí te llave Por aquí te llave Por aquí te llave Ya te llave Ya te llave Voy a tomar refresco vente Ay 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 Estas en el sol mira Oye Estas quemando vente para acá ¿Qué? 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 ¿No te quema el sol? ¿Eh? No le pasa nada dice Oh Ya 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 mi Me hace enojo porque estoy grabando ¿Eh? ¿Anda ahí? ¿Anda ahí? ¿Anda ahí? ¿Ese es el rol? ¿Ese es el rol? Vamos Pues a pasear Pues acá ¿Si o no? ¿Dónde arrastrar? ¿En eso especulas? ¿dónde van a arrastrar? ¿Ela? Aajajá Por eso el arrastro no ¿No? ¿Ola maca? ¿Pero? ¿De dónde? Me entiende español Spcaño viene ¿Siguile hablando? Echa el rol en Galtamar Chócalo, chócalo Hijo de su Malvado Pantoja Ojo cayó en el seño Aquí humildemente echamos una botana Yo lo mataron tarde porque de mi abuelo se le murió un cochino Que estaba grande Ahorita va a venir Bruno a los brazos A ver si que vinieron una vez ¿Por qué habla de grosería? Yo no hablaba pero fíjate ¿Por qué echa la sal? ¿Por qué echa la sal? ¿Qué sal? Este vato ¿Por qué echa la sal? ¿Qué sal? Vamos a ver aquí Ahí si vienen Ahí van a venir Lele, mamá, lele Ahí también hay una hoja Mira, brinca me tengo un poquito Mira, mira ¿Y qué piensa? ¿Te mandé a nadar o a pescar? Mira Para la familia Cuélgalo, cuélgalo, cuélgalo Ni para un bocado Reyes, ni para un bocado No va a hacer nada La pasa de Reyes Ni una muela, bata Agárralo, güey ¿A qué tal? Agárralo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey ¿Ve? Sí, al otro lado ¿No? No, güey Corriente, región 4 No, güey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!